La Secretaría de Seguridad y Convivencia lidera Parceros, una estrategia que busca brindar a los niños y adolescentes con alta vulnerabilidad y riesgo de ser vinculados a estructuras delincuenciales, un proceso de formación para el desarrollo de habilidades, acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico, acercamiento de oportunidades para promover el acceso a la educación básica, media y superior y promover el acceso a opciones de empleabilidad y emprendimiento. Joan recuerda su pasado y vive y agradece su presente gracias a Parceros. Mi nombre es Johan Rodríguez, tengo 24 años de edad, vivo en el barrio Nuevos Conquistadores Parte Alta y hago parte de un programa que se llama Parceros. Este programa de Parceros ha sido el responsable de que mi vida últimamente haya cambiado tanto, de ser una persona que no salía ni siquiera de la casa, de la cama, que mantenía jugando play, haciendo cosas que no debían. Ahora tengo un trabajo, soy ayudante de construcción y gracias a Dios las cosas están cambiando. Y para mí, para mi familia, todo va cada día mejor y mejor. Uno muchas veces cuando está pelado cree que la vida es fácil, que la vida es sencilla. Que todo lo que uno planea, desde lo que va a estudiar, las cosas que uno quiere para la vida, su esposa, sus hijos, lo que sea que uno quiera, uno cree que eso va a ir como en una escala peldaño tras peldaño. Pero resulta que a veces esos peldaños se parten. Y en una de esas rupturas de peldaños de mi vida, hubo un momento en el que me vi en peligro. En peligro de dejar de ser yo mismo, de dejar a un lado las bases que me habían sentado en mi familia desde pequeño. Y gracias al vicio, al consumo de la cocaína, de la marihuana, eso empieza a generar en uno ciertas actitudes, ciertos pensamientos que obviamente no lo van a llevar a uno a nada bueno. Después de que yo salí de estudiar mi bachillerato, empecé a estudiar criminalística, profesional en criminalística, era el nombre de la carrera. Estudié tres años y medio, siete semestres, me iba muy bien, menos en matemáticas, nadie es perfecto. Pero hubo un momento en el que, por cuestiones económicas y de la vida, la universidad no pudo continuar. Después de eso empecé a trabajar, empecé a cambiar mi estilo de vida. En uno de estos trabajos, era un trabajo nocturno. Entonces toda la noche estaba trabajando y en este tipo de trabajos los vicios son muy, muy, muy comunes. Y es algo que lo envuelve a uno y lo lleva como en una bola, en un círculo, como cuando una avalancha empieza con un copo de nieve pequeño y se convierte en algo que puede destruir muchísimas cosas de valor. Igual es el vicio de estar yo tranquilo con mi familia, de tener una excelente relación con mis padres. Ya estaba en un punto en el que ni siquiera me podía ver con mi mamá, con mi padrastro, mi familia. Todo lo que decían me causaba mal genio, malestar. Quería estar encerrado en mis pies en todo momento consumiendo mis vicios. Se va sola, recuerda la actividad de parceros mañana. Invita a la mamá y a toda la familia. Chao, ahorita nos vemos. Hola, doña Astrid, ¿cómo me le va? Bien, gracias, usted que manda. Bien, gracias a Dios que estamos por acá. Qué bueno que nos pudo esperar para la visita. Claro que sí, Johan. Señora. Llegó la fe, va a fe. Ay, voy. Me apropé, yo le pongo esto por aquí. Bueno, pues siéntese, doña Astrid, para que conversemos, a ver cómo va este muchacho. Hola, Johan, ¿qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? Excelente, excelente. ¿Qué tal con las actividades? ¿Quedaron pendientes? Bien, bien, gracias a Dios. Esta semana repasando mucho el funcionamiento del cerebro. Ah, bueno, excelente, muy bien. Está todo como, está hablando todo el tiempo de eso. Ah, de eso se trata y es que él en las formaciones es de los más participativos y de los que más se ha encarretado con el tema. Más le vale. Más le vale. Y cuénteme cómo está en cuestiones de la convivencia aquí en la casa. Yo ando feliz, feliz porque el cambio que Johan ha dado ha sido del cielo a la tierra. Ha sido un gran cambio. Me alegra mucho. Y positivo, el cambio ha sido positivo. ¿Y en el trabajo también juicioso? Mucho, mucho. Pues por ahí me encuentro con las personas que, pues con las encargadas de la obra y eso y siempre me dicen cosas buenas. Entonces eso se nota. Al menos no han puesto quejas. Ah, bueno, eso está muy bien. De eso se trata de que ellos empiecen a cambiar su pensamiento, su forma de actuar y mejoren su calidad de vida y empiecen pues a sacar adelante ese proyecto de vida que se propusieron desde que empezamos en Parceros a trabajar con ellos. En una ocasión yo frecuentaba mucho la avenida de Greife en el centro, lo que llaman el Bronx. Y esa calle del cartucho yo no mantenía con los locos que hay en el piso, que tirando bazooko ni nada de eso, sino que las cuestiones con las que yo me involucré eran mucho más serias. Con las personas que administraban ese tipo de negocios me tocó ver muchas cosas poco a poco agradables, personas sufriendo sin motivo, personas que han sido atracadas, apuñaladas, simplemente porque otro estaba en un mal día o porque tenía un mal viaje. Son cosas que a uno lo ponen a pensar y es muy injusto, es injusto que una persona que no tiene nada que ver y que un día se levanta a trabajar o hacer algo sin molestar a nadie al final del día resulte aporreado o con una apuñalada o con la cabeza destapada solo porque a alguien simplemente no le importa y solo le importa lo que él quiere, la plata o el vicio. Y hubo un momento en el que me tocó presenciar el atraco a alguien y esta persona dentro de la situación, él pedía que al menos le dejaran para el pasaje. Entonces, el pelado que lo estaba atracando en ese momento, nosotros estábamos en la esquina del frente, el pelado que lo estaba atracando en ese momento lo miró y después de que le dijo que para el pasaje le pegó un tiro en una pierna, que porque él no venía a exigirle a él cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, en ese momento yo me vine como cabezón, cabezón, cabezón para la casa. Cuando llegué acá a la casa, tuve un problema con mi primo y yo ya con las drogas en la cabeza, con todo el mundo revuelto, con todo en la sangre, me fui a los golpes con mi primo, un primo que para mí es prácticamente mi hermano de toda la familia. Y después de esa pelea, después de ese momento, yo ya dije no más, no más, esto no es para mí, este tipo de cosas no es lo que yo quiero para mi vida. Al ver la situación en la que estaba ya con mi familia, en las calles que siempre se corrió un peligro inminente, y al ver el ambiente en el que yo me desarrollaba siempre, quise como dar un alto inmediato, un alto inmediato, un cambio para dejar de ser uno más y empezar a ser uno que en serio aporta a la sociedad. Porque armas hay muchas, pero palabras sabias hay pocas, y eso es lo que hay que utilizar en este momento si en realidad se quiere lograr un cambio. Y recuerde el proceso de formación de Altamente, el sábado, siete y media de la mañana, muy a M, en la Casa de Justicia, para que nos vamos a aprovechar este espacio de formación, listo, bueno pues, yo los dejo porque tengo muchos muchachos esperándome. Muchas gracias, un feliz resto de día, bien juicioso pues, nos vemos si Dios quiere, mañana allá en la feria de parceros. Bueno, chao mamá, chao mi hija, mucho se bendiga, mucho juicio. Bueno señora, nos vemos, chao niños. Agüe, chao. Chao mi amor. Agájame que pasa por aquí. Chao madre, te amo. Chao. Bueno Johan, dígame donde. Tenemos que ir allí a mirar donde Sergio, vamos a levantar esa parte de, ahí donde está el muro. Hay que ubicar unas cajas que necesitamos darle las cotas y los alineamientos para que ellos puedan hacer los vaciados correspondientes. Y allí, recuerda que en aquella parte de allí, yo te dije, colócame la mira en el punto donde le debemos colocar, ¿cierto? Porque si no la colocamos donde es. No nos da bien la mira. Exactamente, nos da errores y eso se va a ver reflejado más adelante en lo que pasamos allá en el informe de PN. Entonces continuemos allí. Listo. ¿Y cómo va todo, pues, Johan? Excelente, gracias a Dios, don Edson. ¿La labor ha estado bien hoy? Sí, sí, este clima se ha prestado para trabajar bueno. Ah, bueno, gracias a Dios tenemos tiempo seco, veranito. Sí, porque esto con el agua nos complica el trabajo a todos. Así es, Johan. Johan, ¿y vos más adelante qué? ¿Te tengas que quedar solo en esto o qué? No, don Edson, yo he estado pensando seguir estudiando. Claro, hay que aprender alguna cosa, no quedarse en lo mismo siempre. Este trabajo de la construcción es muy duro. Muy duro, usted ya se ha dado cuenta, pero el trabajo dignifica. Y hay que tratar de hacer bien las cosas, porque la idea es no quedarse allí. O sea, lo que uno haga, en el arte que uno esté, tratar de hacerlo bien. Bueno, Johan, entonces vamos allí donde Sergio, a ver qué, cómo va la cosa. Ellos están allá levantando ese muro. Listo. Pero aquí donde Jacobo, están excavando la pila. Ellos ayer me preguntaban, bueno, ¿será que la tubería nos cabe por acá o qué vamos a hacer? Vamos a mirar ese alineamiento a ver cómo está. Vámonos. Bueno, Johan, la idea es, las aguas que vienen de allá arriba, las vamos a traer acá. Hasta acá llegamos en el proyecto anterior. Pero entonces ya nos presentó esta dificultad con este vacío que hay acá. Por eso se está construyendo esa, se construyó esa pila. Ya esta se vació. Aquí es donde tenemos el lío. Cuénteme, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que nosotros debemos recibir esa red que viene de allá. Sí, señor. ¿Recuerdas que estuvimos haciendo por acá una medición estos días en la nivelación? Sí, poniendo los puntos de referencia. Exactamente. Entonces, donde vamos a ubicar las cajas. Pero la cuestión es que allí vamos a tirar otra red a pasar a aquella. Para que viene de allá donde está Sergio, todo esto nos toca recogerlo. Y es allí donde nosotros debemos trabajar con los cinco sentidos. Usted poner en práctica las recomendaciones que yo le he hecho para que hagamos un excelente trabajo. Listo, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Listo, vamos a ir. ¡Campio! Espera un momentito. Don Johan, algo que yo veo beneficioso y muy importante de trabajar en estos barrios, en estos proyectos, es que se le da la oportunidad a las personas que residen en la misma zona. Claro, Nelson, ¿quién mejor para mejorar el barrio que los de acá también? Eso es. Esa es una de las ventajas. Que están trabajando las mismas personas que residen en la zona. Y lo otro, que no solo se les da la oportunidad de laborar, sino que se les presta más atención a lo que se está haciendo, porque van a ser los que se van a beneficiar de las obras. Claro, como es para la propia casa de uno, hay que ser más cuidadosos con lo que se hace. Sí, señor, esa es la ventaja. Bueno, entonces acá vemos que ya ellos están levantando los pilotes estos para el muro. Y a estos jóvenes que quizás están ahí en la criminalidad o haciendo cosas ilegales, ¿cómo les aporta eso? Bueno, les aporta en el sentido de que se ven útiles, porque han sido marginados en el sentido de que no nos vamos a decir mentiras en el sentido de los problemas que se viven muchas veces. Entonces, debido a las pocas oportunidades que se les da de empleo, de sentirse útiles, de ser importantes en algo, esto los beneficia a ellos. Porque durante el tiempo que estamos laburando, ellos se olvidan de otras cosas que son no beneficiosas, como lo que están haciendo ahora. Están trabajando, sienten que son útiles en el sentido de que aportan para sus familias y que la gente los va a ver con otros ojos. ¿Tú es donde me ubicó en eso? Bueno, cuando yo hice el estudio, bien cuidado, bien cuidado, cuando se hizo el levantamiento, yo cogí este delta, entonces, colócamelo acá, colócamela, mira ahí, y luego me la colocas allí, y yo te digo antes. Eso. Es algo que no tiene nombre porque usted poder estar metido en lo que está mejorando su propio barrio. Si usted está haciendo trabajos que usted años más adelante va a poder saber, digamos, que hay una ruptura en un tubo de agua, entonces usted ya tiene el conocimiento de cómo está la ubicación de ese tubo y puede dar indicación a las otras personas de cómo poder solucionar más fácil ese tipo de problemas. Además, aparte de que al usted estar en su barrio va a hacer las cosas con mucho más amor, va a sentir que es suyo, se va a apropiar de las obras y va a tener más sentido de pertenencia con todo lo que haga. Prácticamente va a estar trabajando para usted mismo, para su casa. Eso es lo bueno de usted estar desarrollando este tipo de labores en la propia comunidad. Buenas tardes. Hola, hijo, ¿cómo estás? Con permiso, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Qué me mandó a llamar, doña Leida? Sí. ¿Cómo se ha sentido? Pues como para preguntarte, ¿cómo te ha sentido en este nuevo empleo que para ti es nuevo estar en estos programas de construcción? Bien, bien, aunque al principio obviamente uno la da muy duro porque el esfuerzo físico y son cosas que uno nunca había experimentado, pero ya gracias a Dios estoy poniéndome en mi ambiente. Ah, súper bueno. No, y me gustaba esa parte cuando me decías que te sentías con este trabajo realizado, de que como era la primera vez y que esto era lo tuyo, porque interactuaba más con la misma comunidad y decías que esto era lo tuyo. ¿Sí te has sentido que esto es lo tuyo? Sí, sí, claro. Porque de todas maneras vos sabes que esto es un trabajo bastante pesado. Sí, pero no me estoy enfocando tanto en el tema del trabajo, de que es desgastante físicamente, sino que como es algo para la comunidad, es algo que es aquí mismo en el barrio, uno conoce muchas de las personas, entonces en el día a día usted simplemente está ayudando a su comunidad y eso es lo que a uno como que lo motiva día a día. Eso me lo han manifestado muchas veces, qué bien, qué bien, Johan. No, súper chévere. Y cuénteme, ¿en qué espacio estamos? Esto acá, ¿qué es? La sede comunal, donde tenemos las oficinas de EPM, que ese es un programa de contratación social, donde a través de la contratación social se genera empleo entre la misma comunidad. Más que todo nos enfocamos mucho a todos estos jóvenes que son de nuestra comunidad y como tal pues como darle la oportunidad, como cuando estos chicos van a ingresar y empezamos la recolección de las hojas de vida, siempre les decimos que eso es una oportunidad. Entonces es muy importante donde ellos dicen, no, es que yo quiero, sino que uno a veces los ve, por ejemplo a Johan yo lo veía como, ese niño sí será capaz, sí podrá, porque es un trabajo muy duro. De hecho la construcción es uno de los trabajos más duros, ¿cierto? Eso se reconoce aquí en cualquier parte y más bajo las temperaturas en las que a veces, ¿cierto? Tenemos que trabajar. Pero no, Johan ha sido un caso como distinto, es muy entregado, que es muy líder como en lo que hace y se siente muy bien y él lo manifiesta, que ha crecido mucho como persona y como él dice, todo son experiencias, todo son experiencias y esto pues me ha llenado mucho, yo espero que a él también. Bueno, Johan sí, está haciendo como mucho calorcito, ya está ahora, ¿cierto? Vamos a tomarnos ahí una gaseosita y nos vamos a dialogar más, o sea que tengamos más tiempo de dialogar. Este clima sí está como para azar pollos. Sí, bastantico, bastantico, pero ahí vamos, vamos a refrescarnos allá, tómanos un fresquecito por allí. Ah, bueno, yo me dejo invitar. Entonces vamos a refrescarnos por aquí un ratico a tomar aire puro que ya aguantamos mucho sol. Al menos usted. Doña Bernarda, esta no hable dos gaseositas. Listo. Y qué más, Johan, ¿cómo te has sentido con estos programas? Excelente, Aleda, gracias a Dios. Yo le quería hacer una preguntita. Sí. Más o menos, ¿cuántos jóvenes del programa de parceros estamos acá en la obra? Son como seis, como seis, siete, hay muchos. Lo importante de esto es que sepan aprovechar como ese espacio que brinda la alcaldía a nuestros barrios, pues a nuestras comunas. Y aprovechando pues de que dentro de este programa de contratación social de EPM y están ahí trabajando, aprovechar todo esto de parceros que ahí aprenden mucho también. Y es una manera de estar como integrados, como comunicados. O sea, pero vos has aprendido mucho de parceros, has aprovechado bastante ese programa. Sí, sí, yo voy allá y me pongo en modo esponja. Ah, qué che, todo lo asombré. Todo lo que uno le diga me sirve. Sí, ¿no? Y aparte de que las amistades se nota, pues se nota en las amistades y en el círculo de personas con las que uno se rodea, que ellos también notan el cambio. Súper, súper. Entonces, si usted llega a la casa y viene con una mentalidad diferente, entonces su mamá lo va a notar y eso se va a reflejar en que va a estar más tranquilo en el ambiente de la casa, más tranquilo en el ambiente laboral. Todo se va convirtiendo en algo mejor y mejor. No, pero qué chévere que ya no tengan, pues o sea, como eso de vamos para la esquina, vamos para allí, vamos para allá, sino que ya están enfocados a estos programas que son tan importantes para el crecimiento personal. No, oiga, es que sabe que hay por ahí, no, hay por ahí 500 pelados en ese programa. Usted llega ya un fin de semana y usted ve que todos los buses esos, así de buses, y bájese, y bájese, y bájese pelados para allá. Qué chévere, o sea, que vos ya has interaccionado con otras personas de otras comunas. Pelados de Caicedo, de Castilla, de Robledo, que uno por ahí en la calle jamás les hablaría y nunca nada. Qué rico, qué bueno, o sea, que esto también de parceros te abrió muchas puertas y conociste a otras personas. Claro que sí, eso le abre a usted la mente, y cuando a usted se le abre la mente, se le abre el resto del mundo. Ah, qué chévere, Giovanni, a mí, pues o sea, eso me encanta de vos, que sos como tan metido en este programa de lo social, de interactuar, del colaborar, del querer ayudar, y lo más importante, no tienen la necesidad de pararse en las esquinas con los otros amigos, pues como, cierto, ya aprovechan más el tiempo libre, el poco tiempo que te queda fuera de este trabajo, que ha sido tan duro, porque es un trabajo muy duro de la construcción, es dura, pero vos pues la has sabido tomar con toda. Parceros es una estrategia que se enmarca dentro de las líneas de acción descritas en la política pública de seguridad y convivencia del municipio de Medellín.